Nuestra imagen externa y esa forma que tenemos de transmitir información y enseñar contenidos es fundamental si trabajamos con niños y niñas en fútbol base. Pero en este mundo te puedes encontrar muchos personajes, no solo padres, sino también entrenadores. Nuestra imagen externa y esa forma que tenemos de transmitir información y enseñar contenidos es fundamental si trabajamos con niños y niñas. Si nos vamos al ámbito del fútbol base, nos podemos encontrar algunos personajes, no solo padres, sino también entrenadores. Es por ello que en este vídeo vamos a ver y vamos a tratar la importancia de nuestra imagen como entrenadores si trabajamos con niños y niñas en fútbol base. Comenzamos. Recientemente ha aparecido en las noticias deportivas a Fernando Torres y su ida como entrenador en las bases del Atlético Madrid. Se ha visto un vídeo en el que sale dirigiendo a su equipo jugando un partido contra el Real Madrid en categoría juvenil. Y ya hay muchos comentarios positivos al respecto diciendo que ya se ve ese gen competitivo del Atlético Madrid, esa actitud, ese esfuerzo-sacrificio, esa intensidad. Y tenemos que aprender a diferenciar las bases del verdadero trabajo de un entrenador de fútbol base. Eso que vemos en el vídeo no es fútbol base. Aunque se esté entrenando en categorías o se esté dirigiendo partidos de categorías inferiores de un equipo, no significa que eso sea fútbol base. Hay gente que dice que como es juveniles, no debemos de darle importancia, pero esa gesticulación constante, ese lenguaje eso es, esas protestas al árbitro, esos comentarios, me vas a sacar tarjeta. Son actitudes que, sin darnos cuenta, van a incidir en nuestro grupo de jugadores y jugadoras. Ya que si ven a su máximo representante o el líder de ese grupo, como es el entrenador, con esa actitud, lo más lógico es que su equipo se contagie. Pueda llegar tarde a un balón, a una disputa, a un cruce, y pueda haber una entrada en la cual se pueda lesionar un compañero, en este caso, un rival. Tenemos que tener muy claro que esas actitudes, aunque la televisión la fomente, o veamos que las bases de equipos de alto rendimiento o equipos de fútbol profesional tienen a estos entrenadores, esto no es lo adecuado o esta actitud no es la adecuada que debe mostrar un entrenador cuando trabaja con niños, sobre todo en las bases. Todo esto lo hemos ido comentando y seguirá comentándose en nuestro Twitter Fútbol Base. Ahora nos vamos a otro ejemplo. Cuando te dicen los padres o los entrenadores, en este partido hay que echarle eso. O si son chicas, lo voto. Y cada vez que un entrenador o un padre dice eso, es que no tienen ni idea de fútbol. Hay que echarle esos conceptos técnicos que tienen en el campo, vamos a aplicarlos de la mejor forma posible, o esa forma en la que sabemos hacerlo. Si veo que tengo el balón y no paran de robármelo, a lo mejor porque estoy haciendo un control en parada o semiparada, me sobra ese toque y tengo el rival encima. Pues vamos a hacer un control en semiparada, ahorro tiempo y ya salgo con el balón conduciéndolo. Que luego el equipo no para de perder balones, o no recuperamos el balón. Pues vamos a realizar una defensa, en vez de un bloque medio vamos a intentar hacer un bloque alto. Vamos a hacer coberturas, vamos a hacer permutas. No es cuestión de que hay que echarle eso, es cuestión de que el entrenador sepa. Está pasando esto. En la salida del balón le dejamos salir fácilmente. Vamos a hacer una presión en bloque alto. Los extremos vais a la presión. Luego bajáis, vamos a hacer permutas, vamos a hacer coberturas. Vamos a trabajar esos conceptos técnicos, tácticos en el campo. No es vamos a echarle, es poner en práctica esos conceptos técnicos, tácticos, esa estrategia, ese sistema de juego que hayas entrenado. Hay infinidad de cosas por las cuales está fallando tu equipo. Si acabas de empezar la ilusionante etapa de entrenar a un grupo de niños, niñas, y quieres ir ascendiendo en el fútbol, ya sea un equipo federado, de pasar de infantiles a juveniles, o caletes, llegar a entrenar en tercera división, bueno, en la primera división de la Real Federación Española, la segunda, por qué no decirla aquí en Marmán o lo que sea, aquí en España. Si tienes esa ilusión, está muy bien, pero más que visionar eso, fórmate mucho, trabaja técnicas de autocontrol, y recuerda que estás empezando con niños. Vas a ver que tu forma de dirigir a ese grupo vas a tener unos resultados, pero si le dirigimos o damos unas órdenes de determinada forma, puede repercutir negativamente. Son niños y niñas y el error forma parte del juego. Se van a equivocar, al igual que nos equivocamos nosotros, los entrenadores, y más en el fútbol base. Nuestro objetivo es que se diviertan, realizando esas prácticas deportivas. No tenemos que estar empleando un lenguaje soberano, cabreándonos, mostrando una actitud constante de grito, culpar a un árbitro, que se va a equivocar. Al igual que nosotros. Y a veces da vergüenza ver árbitros de 12, 14 años, con ilusión, que intentan conseguir ese dinero para poder salir ese fin de semana, obtener sus gastos, y ver un padre, una madre, compañeros de equipo, entrenadores, dirigiéndose a ellos de forma inadecuada. No hay mayor lección en el mundo del fútbol base que la derrota. Que ese grupo de niños y niñas se quede con lo que ha mejorado durante ese partido, o qué cosas podemos sacar beneficiosas del partido. Hemos perdido 5-0, 7-0, pero ¿qué hemos hecho bien? Pues mira, hoy hemos sido capaces de tirar a portería o conducir el balón. No nos hemos cabreado, no hemos echado, no hemos dicho que han marcado un gol, ha sido culpa tuya. No, antes de que ocurriera el fallo de ese compañero, a lo mejor si yo hubiese estado ahí, o ese jugador hubiese estado ahí, no hubiese llegado a producirse ese error. A todos en el fútbol base nos ha pasado que nuestro portero ha tenido un error muy gordo, pero a lo mejor antes de que llegue ese error, un compañero ha perdido el balón en una determinada zona del campo, otro jugador no ha realizado una presión, otro no estaba en la zona, otro compañero baja andando a la jugada, y luego el último, el portero recibe el gol. Y todos culpabilizan al portero. Tenemos que aprender, sobre todo los entrenadores, a saber que el error forma parte del juego, y que nuestra actitud va a repercutir en nuestro equipo. Está bien que le exijamos, está bien que busquemos un esfuerzo, un sacrificio, una constancia, pero no podemos presionar a un grupo de niños y niñas de 10, 8, 12 años, como si son juveniles. Mi consejo como educador de fútbol base y no como entrenador es que eduques a tus chavales, a tus jugadores y tus jugadoras. Intenta no emplear, o mejor dicho, no emplees un lenguaje soez. Dirígete con sonrisas, anima. Si ves algo que no te gusta, para. Dialoga. Intenta fomentar esa filosofía que tienes de tu forma de entender el fútbol. Si un padre se equivoca, no tengas miedo en dirigirte a él y decirle que esa actitud no la quieres en tu entorno. Si tu equipo es limitado, trabaja mucho la técnica. Si puede ser de forma jugada, mejor. Para luego ir introduciendo poco a poco la táctica. Olvídate de la competición. Lo importante es que vayan aprendiendo, vayan mejorando. Observa ese primer mes, ese septiembre, ese octubre, cuando empiezas a competir o comienzan los entrenamientos, mira el nivel del que partes y en unos meses trabaja los contenidos que se están trabajando ese mes. Mira la evolución. Antes no eras capaz de hacer una conducción con el interior del pie. O no eras capaz de golpear la pelota con la pierna no dominante. Ahora conduces a máxima velocidad. Haces un eslalo. Sabes distribuirte en el campo. Si hablamos de un sistema, sabes qué significa. Poco a poco. Y ya verás como el niño, si la exigencia es acorde a la edad y la forma de demandar eso es adecuada, irá mejorando y los resultados irán llegando. No queramos obtener un resultado inmediato. Primer año tendremos que perder mucho. El segundo ya perderemos menos. Y al final los resultados terminarán llegando. Si eres un auténtico educador de fútbol base, valorarás a todos tus jugadores. Este niño o niña es más limitado. Pero no importa. Es uno más. Lo voy a tratar exactamente igual que al resto. El papel de los padres en este proceso es fundamental, ya que deben de comprender que no solo se encuentran realizando una práctica deportiva que les gusta, sino que están en un proceso formativo y educativo donde van a adquirir una serie de valores gracias a la práctica deportiva. Es por ello que la actitud del entrenador es fundamental. El talento puede o no tenerlo determinados jugadores y jugadoras, pero la educación es algo que debemos de tener todos. Nosotros como entrenadores, en primer lugar. Espero que este vídeo os haya servido y nos vemos en siguientes vídeos.